La cantante estadounidense Jennifer López derrochó energía y sensualidad durante el espectacular show All I Have que ofreció en The Excess de Planet Hollywood Resort & Casino. La llamada viva del Bronx hizo un recorrido por sus casi dos décadas de carrera musical ante unas 4.000 personas. Acompañada de cinco músicos, tres coristas y 14 bailarines, durante casi dos horas J-Lo interpretó 22 temas de su repertorio. La residencia de conciertos de la cantante en The Excess de Las Vegas inició en enero de 2016 y se prevé que termine en 2019. A la fecha es el espectáculo con mayores ingresos superando el récord que ostentaba la estadounidense Britney Spears. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, Notimex.